Música Interesante, sin duda, el fin de semana que se nos presenta en el apartado deportivo para los equipos representativos de nuestra ciudad porque tiene mucho, pero que mucho en juego. Si hablamos del apartado futbolístico, tenemos que reseñar que el CF Motril se lo juega prácticamente todo en el partido que le enfrenta al Club Deportivo Estepona en tierra malagueña y que es la última jornada de la Liga Regular. Un partido donde el Motril tiene que procurar no perder para mantener las opciones de eludir el grupo de defenso que se le complicaría mucho en base a las clasificaciones del otro grupo. Los motrileños de cara a este encuentro van a disponer de prácticamente toda la plantilla con lo que hay que barajar la vuelta al equipo del almuñequero Goku en el centro del campo. Su ausencia en las dos últimas jornadas se ha notado con las derrotas que ha cosechado. De igual forma, podría tener minuto en base a como vaya el partido su máximo goleador Juanfra. José Manuel García ya apunta que va a ser un encuentro muy complicado con un equipo que aspira a salir del descenso y al que solo le vale la victoria, por lo que hay que afrontarlo como una final, así lo reconoce el entrenador blanqueazul. La plata necesitará mínimo un empate o una victoria allí. Ahora mismo, si yo fuese el Estepona, estaría mentalizado en que, ganando el partido de casa, me he salvado. Entonces, creo que nos hemos complicado la vida muchísimo y hay que afrontar con la importancia que tiene. Esta es la última jornada de la tercera división en el grupo en el que está el motril. ¿Y cómo está la clasificación? La última jornada de la Liga Regular en el grupo B será la siguiente. Todos los partidos se jugarán a la misma hora por la posibilidad tanto de meterse en fase de ascenso como en el grupo de permanencia o también en el grupo de defenso. La clasificación ahora mismo, el único que lo tiene asegurado es el Vélez Club de Fútbol como primero, con 34 puntos. Segunda posición, Parantequera, con 29. Tercero, Atlético Malagueño, con 28. Cuarto, Juventud de Torremolinos, 27. Y quinto, El Palo, con 27. Estos cuatro equipos tienen posibilidades todavía de meterse en la fase de ascenso o en el grupo intermedio. Atención, porque lo que está más al rojo vivo es la zona media de la tabla clasificatoria. Sexta posición, Paramotril Club de Fútbol, con 20 puntos. Séptimo, Alaurín de la Torre, con 20 puntos. Octavo, Club Deportivo Estepona, con 17. Noveno, Alaurino, 16. Y décimo, Melilla, con 14. El motril necesita sacar el mismo resultado que tenga el Alaurín de la Torre para mantener la categoría. Y no perder con el Club Deportivo Estepona. Un empate frente al Estepona y el mismo resultado, o mejor, frente al Alaurín, le daría jugar todavía por la fase de ascenso. Si no, se metería en el grupo de descenso donde actualmente solo hay dos equipos implicados seguros, que son Melilla-Alaurino. Habrá otros dos que estarán entre Estepona-Alaurín y Club de Fútbol Motril. Y el otro equipo representativo de nuestra ciudad, que se lo está jugando también prácticamente todo, aunque en esta ocasión, en la fase de ascenso a la segunda división B, es el Enelud Mutragil, en Fútbol Sala. En esta ocasión jugará en el pabellón Emilio Antúnez y lo hará a las 11 y cuarto de la mañana del domingo frente al Bailén. Los motrileños, que han comenzado muy bien esta fase, al no haber perdido ninguno de los partidos disputados, intentarán conseguir una victoria que lo afiance en los puestos de ascenso de categoría. Actualmente hay que recordar que la segunda posición está compartida por cuatro equipos y son cuatro los que jugarían la fase siguiente con el otro grupo andaluz. De cara al encuentro, Nano Calvache va a disponer de prácticamente todos sus jugadores y esta es la próxima jornada del grupo y cómo está la clasificación. La próxima jornada de la tercera división de Fútbol Sala será Club Deportivo Málaga frente a Club Deportivo Tapia, Enelud Mutragil, Club Deportivo Bailén, Club Deportivo Welling frente a Fusal Montevive, Club Deportivo Gador Bahenense y la clasificación, ya le decimos, muy pero que muy ajustada. Primero, Málaga Fusal con 34. Por cierto, no ha conseguido ganar ninguno de los partidos que ha jugado en esta fase de ascenso. Segunda posición para Fusal Montevive con 31 puntos. Los mismos puntos y el mismo coeficiente, 1,94, que Club Deportivo Tapia, Grupo Quinito, Bahenense y Club Deportivo Mutragil, Enelud. Los cuatro equipos tienen 31 puntos y un coeficiente de 1,94. Sexta posición, ya a tres puntos, Club Deportivo Welling con 28. Séptimo, Club Deportivo Gador, 27. Y octavo, Bailén con 24, el próximo rival del equipo de Enelud. Por esto decíamos que es muy importante conseguir la victoria. Si seguimos defendiendo de categoría, nos vamos de nuevo al fútbol. En la primera división andaluza, los dos equipos representativos de nuestra ciudad, tanto el Cultural Asaco como el Puerto de Motril, jugarán como foráneo los partidos correspondientes a su grupo. El primero de ellos en el descenso y el segundo en el grupo de el ascenso. Por lo tanto, los dos equipos tienen objetivos completamente diferentes. De un lado, el Puerto lucha por mantener las opciones de ascenso tras la victoria conseguida el pasado fin de semana frente al Pulyena por 3-0. Y el Cultural Asaco, tras la derrota sufrida en el campo del Cerrillo, intentará consolidar la categoría. Esta es la próxima jornada, tanto del grupo de ascenso como del descenso. ¿Y cómo están las clasificaciones? La próxima jornada a disputar este próximo fin de semana en los dos grupos, tanto de ascenso como de descenso, de la primera división andaluza será la siguiente. En el ascenso, Atlético Monachil-Puerto de Motril, Alfacar-Gabia, Club Deportivo Colomera-Club Deportivo Churriana, Puruyena-Cullar-Vega. Ahora mismo, la clasificación en el grupo de ascenso se encuentra encabezada por el Atlético Monachil con 44 puntos. Segundo, Gabia es 37. Tercero, Churriana, 36. Alfacar, 39. Cullar-Vega, 34. Club Deportivo Colomera, 34. Puruyena, 32. Y Puerto de Motril con 28 puntos. Por su parte, en el grupo de descenso, la próxima jornada será Atlético Lazubia le tocará descansar, Medina Lausa, Club Deportivo Almuñécar City, Salar Cultural Asaco, Águilas de Zujaira Otura, Ciudad Ebaza, Juventud Sexitana, y Club Deportivo Inayoc, Club Deportivo Durcal. Y la clasificación en este grupo de descenso se encuentra encabezada por el Almuñécar City con 26, Medina Lausa, 27, Atlético Lazubia, 25, Salar, 23, Cultural Asaco, 20, Otura, 17, y Águilas de Zujaira con 17. Ahora mismo, en descenso, Ciudad Ebaza, 14, Juventud Sexitana, 8, Turcal, 6, y Club Deportivo Inayoc con 5 puntos. Por lo tanto, el Cultural Asaco ahora mismo tiene un colchón de 6 puntos sobre el descenso de categoría. Y otro de los equipos que estará inmerso este próximo fin de semana será el Cultural Asaco en la segunda división andaluza de fútbol femenino. También lo hará en tierra jienense con el objetivo de intentar acercarse a la cuarta posición que en la actualidad ocupan los equipos granadinos. El equipo de José Antonio Lizana lleva una buena racha porque no conoce la derrota en las tres últimas semanas. Y otro de los puntos de referencia en este próximo fin de semana van a ser los deportes acuáticos. De un lado, la natación, donde tenemos que reseñar que se está disputando el Campeonato de España de Natación en Sabadell y donde tenemos una representante, concretamente Tamara Frías. Y lo hará el domingo en la prueba de 50 a espalda con opciones de poder entrar en la final A. De igual forma, el Real Club Náutico de Motril estará presente en el Campeonato de Andalucía Infantil que se celebra en Málaga con 14 nadadores. Y siguiendo con los deportes acuáticos, el Club Waterpolo Motril este próximo fin de semana también tiene una cita importante porque se juega la última jornada de la Liga de Primera División Andaluza. Y atención porque el equipo motrileño juega para consolidarse no solo en la categoría, sino para ser el líder de esta Primera División Andaluza. Lo hará jugando como local y frente al Club Waterpolo Málaga al cual ya tuvo oportunidad de vencer en el partido de ida. Así lo reseña el presidente del Club Waterpolo Motril, Gerardo Romano. Terminar la temporada y que el club permanezca en Liga, eso es muy positivo porque ha sido una temporada típica, una pandemia, en mitad de una pandemia la federación quiso apostar por el Waterpolo y quiso poner el Waterpolo en valor un deporte súper seguro y bueno, no todos los clubes han podido terminar la Liga. Ha habido muchos contagios en otros clubes y tenían al final que basarse en retirarse de la Liga. Nuestro caso no ha sido así, hemos podido continuar, hemos seguido todas las medidas de seguridad y el hecho de aguantar en la Liga, eso ya es muy positivo y estamos súper contentos de acabar la Liga. Haber pasado una primera fase, estamos en una segunda fase y acabamos, bueno, por ahora vamos a falta de un partido, vamos primero de la tabla. ¿Quién lo iba a pensar? Pues sí, era una incertidumbre total al principio de la Liga, al principio de la temporada y acabar primero es una satisfacción muy grande. ¿Este último partido con quién es y cuándo es? Málaga, vamos a jugar en la piscina amiga que tenemos en Granada, de nuestros compañeros del Club Natación Alhambra y bueno, a priori somos favoritos porque ya fuera allí en Málaga ganamos y yo creo que aquí podemos hacer el mismo papel o mejor. ¿Y si se gana se asciende o no? Bueno, si se gana veremos a ver lo que pasa porque el tema de la Liga, el COVID no se sabe todavía cómo van a ir los emparejamientos. Vamos a acabar bien como hemos empezado y por ahora nos podremos mantener en Liga. Con mantenernos nos cumplimos los objetivos. Que me quiten lo bailado, ¿no? Por supuesto, que nos quiten lo bailado y que sigamos sin contagio. Al principio de temporada hablábamos de que el objetivo era ese, simplemente mantener esta primera división andaluza. Correcto, simplemente mantener la primera división andaluza que vamos a permanecer el año que viene y sobre todo que no tengamos contagios por COVID que ha sido fundamental y ha sido un objetivo claro aquí. No lo hemos marcado y lo hemos conseguido por lo menos hasta ahora. La lástima es que la gente no pueda venir a verlo. Solamente cuatro personas por equipo y eso la verdad que te da para el que graba, el que anota los tantos y poco más. Y también tenemos que estar pendientes del baloncesto porque el CB Costa Motril, el Inter Ocio, el próximo sábado también intentará consolidar la primera posición que ocupa en la actualidad en la Liga Provincial y lo hará buscando una nueva victoria en esta ocasión frente al Club Baloncesto Armilla, el Bar Rubio y jugará el sábado a las cuatro y media de la tarde. Hay que recordar que los motrileños hasta el momento no conocen la derrota como equipo foráneo. El único partido perdido lo hizo en nuestra cancha frente al equipo de peligros. Ya ven ustedes, son muchos los acontecimientos deportivos que hay este próximo fin de semana, tanto en Motril como en nuestra comarca. Nosotros el lunes hablaremos de todas las actividades que se celebren y también hablaremos, como no, de la puesta en marcha por parte del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, de las escuelas municipales, que tienen previsto en tres facetas, natación, tenis y fútbol, ponerse de nuevo en marcha el próximo día 4 de abril. Pero eso si les parece, se lo contamos el lunes. Que pasen ustedes un buen fin de semana y por favor, cuídense y mantengan todas las normas y todos los protocolos establecidos por Sanidad. ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias!